Hola, bueno pues yo llegué a Querétaro hace cuatro años aproximadamente, llegué debido a que vivía en el DF, era una ciudad muy atareada, mucho tráfico y nos venimos para acá porque es más tranquilo, hay más seguridad, la gente es más linda y así. Bueno, lo que más extraño de Rumania probablemente sea mi familia, que no la veo hace bastante tiempo, mis abuelos, los hermanos de mi papá, mis tíos y la comida, las tradiciones de Rumania es lo que más extraño. Lo que más me gusta de Querétaro yo creo que sería definitivamente su gente, son muy amigables, son muy tranquilos, muy diferentes a la gente de Rumania que es más fría y a la gente del DF que está siempre atareada. También me gusta mucho de Querétaro su arquitectura, su tradición como su atractivo cultural y bueno, me encanta la gente de Querétaro, sobre todo mis amigos, más que nada. La tradición que más me gusta de México yo creo que sería el Día de Muertos, me encanta porque es como el único lugar donde honran a la muerte, es muy surrealista, es... no sé, como en Día de Muertos la decoración, el mundo, el ambiente es completamente diferente, la cosa huele diferente, me gusta mucho el Día de Muertos, sobre todo en México. La comida mexicana me parece deliciosa, es muy muy tradicional, como la comida está llena de cultura, el mole, los sopes, todo tiene que ver con México, es completamente tradicional de México y me encanta. Bueno, no sé si me vaya a regresar a Rumania, pero realmente no creo, ya estoy muy apegada a México y a la gente tan cálida, si me regreso a Rumania sería un shock cultural muy grande porque la gente de ahí es más fría, las cosas son más rápidas, no, hay tanta tranquilidad, es completamente diferente, entonces yo creo que ya estoy muy acostumbrada a México como para irme. La palabra México, la palabra México yo creo que me inspira confianza, me da como un sentido de pertenencia, yo creo que la palabra México me dice hogar, más que nada. Mi nombre es Ana María, vengo de Rumania y estás viendo CTV. CTV. CTV.